Esto ya no puede seguir sucediendo, no bastan los supuestos esfuerzos entre comillas del gobierno de México y del Instituto Nacional de Migración para detener la migración ilegal, se tiene que cerrar la frontera y no se trata de xenofobia, sino que cada día inocentes pagan por aquellos que buscan llegar de manera ilegal hacia los Estados Unidos cuando ya existen alternativas como la aplicación CBP-1. Y es que un niño venezolano que no tenía la culpa de lo que está sucediendo en torno a la migración ilegal falleció, esto por la incompetencia, tanto de sus familiares como de las autoridades para detener ya a todos aquellos que buscan cruzar ilegalmente. Además, tres personas más resultaron heridas, esto al descarrilarse un tren de carga con migrantes que se dirigía a la frontera de los Estados Unidos. El accidente se produjo en Chihuahua y provocó la muerte de un menor de 4 años y heridas a su hermano de 7 años. Además, también su madre de 28 años de edad sufrió la amputación de un pie y un trauma severo en la columna, esto según por la información de la Secretaría de Salud de Chihuahua. También un nicaragüense de tan solo 17 años resultó lesionado, señaló el Instituto Nacional de Migración. Inicialmente, el niño fue reportado como desaparecido, pero rescatistas encontraron lamentablemente su cuerpo sin vida. El sitio donde ocurrió el percance es desértico, por lo que los migrantes suelen subir al techo de los trenes de carga de forma clandestina para ir en busca del llamado sueño americano. En esa misma zona, hace un año, 1.800 migrantes quedaron varados cuando el tren se detuvo durante más de 24 horas y tuvieron que soportar las bajas temperaturas de la noche y el implacable sol de día. Cientos de miles de migrantes que cruzan por México cada año para llegar a los Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia de sus países, se exponen no solamente a estos accidentes, sino a ser víctimas de la delincuencia organizada, a las extorsiones de autoridades y obviamente a perder la vida, ya sea por estos accidentes o por las condiciones climáticas. El Instituto Nacional de Migración reportó que ha iniciado contacto con las autoridades consulares de Nicaragua y Venezuela para coordinar la asistencia de las víctimas y gestionar el traslado de sus familiares a México con el objetivo de brindarles el apoyo necesario en estos momentos difíciles. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los padres de este niño por exponerlos de esta manera? ¿Las autoridades de México por no ayudarlos? ¿Los gobiernos de sus países por la alta corrupción que lleva a migrantes a salir de los mismos? Cabe destacar que el padre del niño también viajaba en el vagón pero resultó con heridas menores. Pero bueno, déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!